Mira, me llamo Mapi, trabajo aquí en la clínica universitaria en Pamplona de enfermera y a día de hoy estoy en la consulta de oncología. Yo quise ser enfermera creo que no de muy pequeña, de muy pequeña tenía la vocación o me encantaba cuando me contaban mis tías historias de misioneras, que ya tengo varias tías que han estado por el mundo. Y siempre me gustaba eso de estar con la gente, con gente que necesitaba cosas y poco a poco con cosas que me fueron pasando vi que probablemente lo mejor era ser enfermera. Lo que más me gusta de mi profesión es poder estar cerca de la gente en momentos tan intensos como es el de una enfermedad, que es a mí lo que me toca, no estoy en atención primaria. Entonces estar con ellos y ver cómo viven esa enfermedad, cómo les podemos ayudar, acompañar. Somos como espectadores de primera fila de momentos históricos y emocionantísimos. Pacientes que nos hayan marcado, bueno, pues hay muchísimos. Ahora mismo me estoy acordando de uno que tenía, bueno, aparte de la enfermedad que tenía, que era un cáncer, con cosas pequeñas que le pasaban, pues lo pasaba él muy mal, ¿no? Con una diarrea, con unos vómitos, con un sarpullido de la piel. Entonces nosotros con poquitas cosas que le íbamos ayudando, contando, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Él se veía tan agradecido que nos lo demostraba, bueno, con cualquier cosa, ¿no? Con una llamada, con, no sé, era una dependencia tan bonita y tan agradable, una simbiosis ahí que nos ayudaba también a nosotros pues a poder superarnos, a poder estar más cerca, a intentar adelantarnos. Y así, pues con cosas como estas es con lo que más hemos aprendido, ¿no? Todos, creo yo.